Vale, vamos a continuar. Ahora hay que ir por aquí. No hay nada. Bueno, un flashback. No hay nada. Se han de quien se hagan estos recuerdos. En caso de que sean nuestros, parece que nos cargamos a una niña. Por lo que se ha escuchado. La niña decía, por favor, te lo suplico. ¿Qué es esto? Está agoteando sangre, tío. Aquí tiene que haber algo malo por narices. Ya... ¡Joder! Cabrones. Joder. Calle arriba. Bueno, aquí tenemos tuercas rotas. Nada más, el fío de la mierda esta. A ver. Mira, los tubos que nos faltaban. Y una nota. Bueno, si lo queréis leer, dadle a pause. Que yo lo voy a pasar para que el vídeo no se haga luego largo. Cogemos las dos varillas. Aseguramos que no nos dejamos nada. Bueno, como ven aquí ahora un bicho me acorrala. Vamos a salir ahora. Cierro puertas. Si me sale alguien por detrás que le oiga. Vale. Vámonos echando hostias de aquí que lo he pasado bastante mal. No quiero volver a pisar esta zona del juego en mi vida. ¿Qué es eso? No. A no te apague la luz. Cago en la hostia. ¡No! Estoy yendo un micho. No, por favor, tío. Otra vez no. Otra vez no. Joder. Anda que te peten. Cabrón. Joder. Que se te dice que encima estoy acojonado. No sé si por qué. No. ¿Dónde me escondo? Encima la música. No me jodas tú la música. No. No, no, no. No, por favor. Se está acercando. ¿Dónde viene? Bueno, como me empiezo a romper la puerta me voy a cagar en la puta. Tranquilízate, venga. Yo no quiero ni verlo. Venga, ya, coño. Perdonad por los insultos. Estoy nervioso. Vamos a encender la luz. ¿Abro o no abro? Venga, va. Con dos huevos. Ahora abro y está aquí de frente. Vamos a abrir lentamente. Quita, coño. ¿No se abre? Acá, que es para otro lado. Vale, pues el bicho ya no está. ¿Ya se ha ido? ¿Sí, no? ¿Se ha ido? Vale, pues vámonos. Por aquí es por donde me vino. Vale, no hay nada. Vamos. Ya por aquí es toda zona segura. Porque ahí enfrente ya llegamos al patio y aquí ya no está. Se me están quitando las ganas de seguir con este juego. ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? No me jodáis. Que estoy en zona segura. ¿Eh? ¿Y esto? Esto antes no estaba. Esto antes era zona segura. Me habéis engañado. Esto antes no estaba. Miren. Mira. El gru gru. En lugar de echar agua, echa sangre. Ya no me... Ya no te puedes fiar aquí ni de la zona segura. Traidores. Por cierto, ¿qué es eso? Oído un ruido. Bueno, lo que iba a decir es que para los que están jugando y no sepan dónde está el otro, la otra varilla, en un gameplay anterior se me ve, en un capítulo anterior, estaba por allá arriba, rompías un cristal, subías una cornisa, o sea, salías por fuera de la ventana y te encontrabas otra sala, a la que solo podías llegar saliendo por la ventana. Y entonces ya cogía la varilla que estaba sobre una mesa. Vale. Bueno. Antes me tomaba coña el juego este y ahora me está dando un poco más de cosa. Joder. Vale. Creo que os habéis perdido una parte del gameplay, sí, que ha sido cuando he estado buscando a ver qué me faltaba. Sin creer he tocado esto de la prisión para ver si era esto lo que me faltaba, pero no, aún así... Aún así no... Ojo, es que oigo ruidos, me cago en la hostia. Bueno, pues eso, que aún así no funcionaba, no podía seguir adelante, pero esto ya lo he activado, ¿vale? Había que activarlo. Simplemente hay una nota aquí que te dice que quieres sumar 8 y 8. Una nota que hay por aquí, no sé dónde está ahora mismo. Aquí, notas. Pues hay una que te dice que sumes 8 y 8 con las palancas, es decir, 8 arriba y 8 abajo. Si lo veis, 1 más 5 más 2, 8. Y 5 más 1 más 2, 8. Así que bueno, vamos a seguir hacia adelante. A poner las varillas, que es lo que realmente me faltaba y lo que no sabía cómo coger, dónde sacarlo. Y eso, pues ya la he encontrado. Esta varilla es la que os he dicho que encontré y que ya la tengo puesta. Y a ver ahora en qué nota ponía el orden. Sé que hay una nota en la que pone el orden, o al menos debería haberla. A ver qué dice. Vale, esto no. Tampoco. Máquina de extorsiones. Bueno. Pues no sé si esta es la varilla nota, pero da igual. Vamos a poner aquí palancas al azar. Y supongo que lo conseguiremos. Así que tal. Nada. Vale, he puesto azul. Esto, ¿qué color es? ¿El verde? ¿Es amarillo? Yo que sé qué color es. Y el rojo, rosa. Vale. Vamos a cambiarlo de sitio. A ver. Si pongo el azul aquí. La verde por aquí. Tampoco. A ver, probando esto al revés. Nada. Azul en medio. Ahora. Ahora sí. Vale. Pues ahora supuestamente, si seguimos las tuberías, pues nos lleva a la caldera. Que también me fallaba antes. Me tiré medio minuto ahí intentando arrancar lo que es la caldera. Pero me decía que tenía que darle más caña. Y esto es a lo que se referían. Eché un trozo de carbón aquí. Que todavía sigue ardiendo. Un carbón que está allí, el carbón. Y bueno, pues ahora ya puedo tirar de la máquina. Vamos a alejarnos. Que siempre pasa algo malo cuando activas esto. Que yo me lo conozco. Vale, ¿y ahora qué hago? Ah, bueno. El ascensor. Verdad. El ascensor que no funcionaba. No, por favor. Ahora no me jodáis. Ahora no. Buah. Se empieza a llenar esto de cosas rojas. Uff. Me cago en la puta. Es que... Empiezan a aparecer cosas... Que me vayas a matar. Y no me queda para curarme. Y a ver qué hago. Cómo salgo. Pongo aquí un cubo. ¿Puedo salir normal? Sí. Vamos a montarnos al ascensor y vámonos de aquí. Pero ya. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Aquí no me jodáis. Se me está volviendo loco el personaje. Tiramos de la palanca. Tiramos de la palanca. Uff. No. ¿Dónde me lleva esto? Me lleva el inframundo. Yo que sé. Me lleva muy abajo esto, ¿eh? Más para abajo no, por favor. Qué mal rollo. Párate. Se ha chocado. Se ha estallado por ahí. A ver dónde nos ha... Nos ha mandado esto. A ver dónde nos ha mandado. A ver dónde nos ha mandado. A ver dónde nos ha mandado. A ver dónde nos ha mandado.